¡Hola mis señores! ¿Cómo están? Estoy muy bien Bueno, en este video les voy a mostrar esta pista del megalodon Este es el Dirt Trae arena Monster Dirt Trae arena magica incluida Aquí trae un megalodon Exclusivo Pues Trae que lo armemos Y a jugar con La pista de arena El trae el megalodon exclusivo De metal Así se ve la caja de frente Ahora por la abertura Sale lo que vemos que ya El megalodon aquí Por la otra parte Tenemos la La arena Que trae en la En una tapa Monster Como es la arena Por la parte de atrás Trae el megalodon La imagen del megalodon La arena Esto es como una palita Donde viene La arena Viene aquí guardada En este recipiente En este azul Aquí viene abajo Toda la información La arena Y abajo trae Todo esto Vamos a abrirlo Para eso traigo Unas tejidas Vamos a abrirlo Trae cinta Y arriba También tiene Está dura La cinta Que trae Abajo no trae Que Ya lo abrimos Ya lo abrí De aquí De aquí Trae Lo que es Trae el megalodon Exclusivo Miren Trae Trae Esto Que es un estadio Donde están Las monsters Un plástico Donde viene Sujetado Y viene el megalodon Es exclusivo Creo Ahí dicen La caca Si está Padre Es como El de las Primer serie Que salió Las llantas Son Tienen Pintura Como De lodo Tienen pintura De lodo Si se alcanza A ver El megalodon El gran tiburón De monster Jam Sus Aletas Los rines Son Son como Que más Hace lo claro Que el primer Megalodon Que salió Y si se nota Dice Megalodon Monster Jam En la parte De atrás Así Por abajo Trae los tubos Ya saben Me gusta Cómo huele No le huele Este casi no huele Pero Ahora vamos a ver La arena Miren La arena La trae aquí En la parte de abajo Miren Si la caja está así Aquí trae el megalodon Abajo En la parte de abajo Trae la arena Bueno ya sé Que todo el cartón Que está ahí adentro Y ven Trae este cartón Que lo viven poniendo Que lo viven poniendo En especial En los de control remoto Es un cartón No más Me ayuda Trae la palita Este Como para agarrar La arena Así Aquí trae El recipiente Está enyesado Ya está Aquí es el recipiente Donde viene Adentro de la arena Trae un plástico Transparente Déjenme quitarlo Bueno Esta forma De una rampa Es como para Las monstras Es como para Hacer esto Las monstras En Willy Algo así Se llama Así Algo así Se llama Pues vamos a abrirla Trae una rampa Abajo trae El logo De Monster Jam Es de plástico Obviamente Pues La tapa Es esta De aquí Trae la arena Trae muy poquita Bueno Pues esta Está bien Esta es la arena No quiero que se me desperdicien Así está la arena Para formarla En la tapa Así está abierta Y Es como para jugar Está padre Huele como a Se huele como a líquido Está padre la arena Yo nunca he tenido arena mágica Así se guardan Es como para darle forma Extenderla así Adentro de la rampa Y sacarla Y no poner en la tapa Ahí está Ahora vamos a jugar Ahí en la caja dice que Ármalo y salta Ahí te pague Miren Para que sea como de verdad Poner en Willy Y ya si quieren Con la otra tapa Pueden hacer otra rampa Y ir a la parte de la arena Con la tapa Así Puta Así Esto ha sido todo Con los videos de hoy Espero les haya gustado Y si fue así Regálenme muchos likes Y suscríbanse Nos vemos en un próximo video Que creo que va a ser La decoración de navidad Este es el megalodón De sus dientes Y sus ojos Y sus ojos Pues sí Me gustó mucho Miren Les quería mostrar esto La tapa Donde viene Tapada la rampa Está húmeda Por dentro Pues es obvio Es arena mágica Está húmeda Está muy padre Hay unos sets Que son iguales Pero son más grandes Máximo en destrucción El toro loco También tiene Grave Digger Pues sí Esto sería todo por el video de hoy Regálenme muchos likes Y suscríbanse Y este para atorarlo Pues solamente se Este lo compramos En Del Sol En Del Sol del Centro El plástico De la Pues sí Es para que les haya gustado ¡Gracias!